Bienvenidos a un nuevo video de hoy, hoy hablaremos 5 razones por las que debemos trabajar por proyectos, comencemos. Primero de nada debemos conocer que es un proyecto didáctico, un proyecto didáctico es la elaboración de una serie de actividades previamente planificadas por el docente y que implican la realización de un producto, productos como cuáles, un cartel, un instructivo y esto nos servirá para lograr tener un propósito comunicativo así como también un didáctico. ¿Pero por qué trabajar por proyectos? Aquí te dejo 5 razones por las que debes trabajar por proyectos. La razón número 1 es la siguiente, el proyecto didáctico sirve a la práctica social del lenguaje, esto permite que el alumno comprenda la importancia de trabajarla en la vida cotidiana. Razón número 2 para trabajar por proyectos didácticos. Trabajar por proyectos didácticos nos permitirá trabajar colaborativamente con los alumnos al mismo tiempo que aprenderán a repartirse tareas mismas que los harán responsables a la hora de trabajar. Razón número 3 para trabajar por proyectos. En esta se pone en juego la creatividad de los alumnos al realizarnos diferentes actividades que se toman en cuenta en un proyecto, en esta se pone en juego cada una de las capacidades que tienen los alumnos para realizar las actividades y que éstas sean creativas. Razón número 4 para trabajar por proyectos didácticos. El trabajar con proyectos didácticos nos permitirá emplear distintas actividades mismas que permitirán a los alumnos desarrollar sus habilidades. Razón número 5 para trabajar por proyectos. En este nos permite tener un equilibrio entre el propósito comunicativo y el didáctico. Finalmente concluimos con la idea de que un proyecto didáctico es la planificación de actividades que tienen la finalidad de producir algo así como propiciar ciertos aprendizajes en nuestros alumnos. Así como también ya les mencionamos las 5 razones por las cuales trabajar por proyectos. Este video fue elaborado por Berenice, Brenda y su servidora Andrea. ¡Hasta pronto!